Música Música Lady, párate, párate Muy bien ¿Qué será de mí si yo soy la tierra? ¿Qué será de mí? Tengo amigos Pero al momento nadie aparece Nadie aparece ¡Qué marido de la luna! ¡No me estrellas! 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 Muy triste Y de repente por ahí apareció ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Espera, espera! ¡No me estrellas! ¡Ah, te sale la luna! ¡Ah, te sale la luna! ¡Una! Me puso un poco Con el caribe con la tierra ¿Sabes? ¡No me estrellas! ¡No me estrellas! ¡No me estrellas! ¿Por qué? 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 Yo quiero ayudar Porque año había la luna ¿No? ¿Hola? ¿Cómo estás? No te pregunto No quiero que tú me pregunte Porque yo estoycida Yo estoy bastante triste Porque acá Tengo muchos de mis amigos Que ven, que estoy feliz Pero yo no estoy feliz Yo estoy triste Si no me en mi cara Que es más fea Así como este rostro Yo estoy así como de ellos Ven, ven todos acá Así como la de ellos Están en tierra Y entonces La luna dijo Tiene razón Estás muy apagada He oído que la gente vive en este planeta No lo gusta Yo quiero preguntar a cada uno de los ¿Cómo cuida la tierra? Quiero su opinión de cada uno A ver Si botar basura Ni quemar papeles Muy bien De esa manera cuidamos La tierra He oído Que la gente Vive acá Dijo las estrellas ¿Dónde están las estrellas? No nos vea Brille, brille Brille Estas estrellas Entonces Creemos que Están enfermas Dijeron las estrellas Exclamaron las estrellas Y todos Se acercaron Al planeta Hay los turistas Y todos Los turistas O los turistas Chicos O los turistas El planeta Entonces Una de las estrellas Dijo Muy bien, entonces una de las estrellas dijo, ¿en cuánto entiende la salud luna? Por tierra y entonces. Vieron que estaba luchada, que entraron, y ellos respondieron, sí, están un poco tristes, No aún, ya estás feliz, porque ustedes se preocupan por mí, yo pensaba que estaba sola, pero en realidad están todos mis amigos, y a tus hijos, ya siempre. Luna, el sol, las estrellas, y la vida, y la vida, y la vida, y la vida, y la vida. ¡Adiós! Todos, 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 juntos, dijeron, amamos a la tierra. Que ustedes también vayan, vayan, vayan. Vayan, vayan, vayan. Todos, todos. Todos, 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 todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!